Un incendio dejó en la calle la señora Carlota Petronila Canek, de 56 años de edad. Su rostro lo dice todo. Se encuentra desolada y no sabe cómo recuperar su patrimonio. Los hechos ocurrieron el miércoles en la calle 22 por 39 y 41 de la colonia del Roble. Ahora duerme en la acera y su hija en una hamaca que fue amarrada a un árbol. Abanico, licuadora, mi ropero, mi tele, mi lavadora. Oiga, ya práctica de las personas ahora cómo las está viviendo. Pues estoy durmiendo acá sobre la banqueta en la calle. La gente a veces me viene a traer comida, me dan la ayuda de unas monedas. Más que la verdad, te había recolectado dinero donde trabajo. Todo mi dinerito que había juntado para que entre mi hija en la prepa, se quemó. Dinero para su operación se quemó. No rescaté nada completamente. Todo se perdió. No quedó nada. Son 6.500. Y todo se perdió. Se quemaron sus uniformes. Mi hija, su libro, sus zapatos. No quedó nada más que lo que llevamos encima de nosotros. Y el medicamento, porque ella está enferma. Y este, pues no hay nada. Mis medicamentos se me quemaron. La intensidad de fuego consumió por completo su vivienda. Devastó todo a su paso. Derribó una construcción. Ahora sus pertenencias que logró a lo largo de su vida se han esfumado. Dice ser cocinera en una lonchería y que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado para ayudarla. Pues estoy durmiendo acá sobre la banqueta en la calle. Pues la gente a veces me viene a traer comida. Me dan la ayuda de unas monedas. Y este, pues más que la verdad, pues te había recolectado dinero donde trabajo. Todo mi dinerito que había juntado para que entre mi hija en la prepa se quemó. Dinero para su operación se quemó. No rescaté nada completamente. Todo se perdió. No quedó nada. Son 6.500. Los uniformes del colegio, medicamentos, documentos, dinero en efectivo, todas sus cosas fueron pérdida total. La señora Carlota necesita ayuda de los meridianos para levantar un techo en donde vivir. La pueden localizar en el número telefónico 9994 94 47 91. Imágenes Jonathan Badillo, Malco Dorantes, Noticieros, Telesur. Noagonzas, La señora Carlota, Malco Dorantes, Noticieros, Lesiones, Processes, Resuencias, Desarge Emerson�. Los live Canada 92 91. Imágenes arrast pickup y acids, temperature y sistema 실 en España, comenzamos con su percepción. Traje para fronte de estaAntymphio 5.52.